Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Maokai Support, vamos a ver qué tal chicos, lo vamos a probar. Y sorry, que no ha ayudado una mierda. Lo siento chicos, a mí se me perdona. Los habíamos dado chicos, a mí se me perdona. Un saludo, Devis, Spider. Es la hostia lo del nuevo Maokai, lo de los gatitos, los pones a las hierbas, tío, y se hacen enormes, se chutan. Mira, están en cocaos, tío, mira cómo van, joder chaval, pedazo de bicho, niño. La hostia más grande que Maokai, no me jodas. Es como tirar un propio Galeo, mira. Lo único que, claro, evidentemente pues se alejan. Eso sí, me encantan los gatitos que se enganchan aquí a los Minion, tío. Es la hostia, tío, el nuevo Maokai, la verdad. Al menos con esta aquí me hace más gracia, tío. Aquí con los gatitos en chutaos. Están chutaísimos, tío. Y nada, los gatos los voy a tener que tirar, en vez de hierbas, los voy a tener que tirar aquí, ahí, en todo el medio. La putada que va a ser un poco complicado, ¿no? Darle con los gatitos. Porque entre que bajan y explotan y toda la hostia, van a esquivarlo a lo bestia. Aquí tenían guardes, ¿verdad? Voy con dope en bot. Esa skin de Queen la habré visto una o dos veces, ¿eh? La he visto poquito, la verdad. La he visto muy poco. Es que hay que quedar con el gatito, chaval. Me va a costar que flipas, tío. Pero mazo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Yo tengo aquí a mis gatitos. Vaya, tengo W. Podemos tirarnos en una de estas, ¿eh? ¡No! ¡Ua! Es para hostiarme. Si vamos a full, yo creo que podemos con ellos, ¿eh? Se la va a zorra. ¡Ah, te pillé! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Yo diría tener cuidado porque no sé dónde está Lee Sin, tío. Tira un poco. ¿Ves? 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 Por eso mismo. Coño, no tiene vida, tú. ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Vale, Lee Sin. Lee no F. Si no muere Queen... Pues bueno, tampoco ha sido tan... ¡Lol! 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 ¡Hostia, tío! ¡En serio! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! Tío, no me jodas. Pero ¿qué coño han hecho ahí, tío? Se les ha ido toda la flapa, ¿no? Tío, ¿pero qué han hecho, tío? ¡Qué canteo, chavales! ¡Qué canteo! Recuerden, chicos, me estréis errores en la descripción. No sé si lo he dicho, es verdad. Creo que no lo he dicho. Es verdad, es verdad. Y muchas gracias a todas las suscripciones y follows. Es que si me pongo a leerlos ahora en medio de la partida, no, plan. Pero muchas gracias, chicos, en serio. Por el apoyo. Y qué canteo eso, ¿no? Tío, que baje todo el equipo, ¿no? Si va a ser así siempre, por mí que bajen los cinco. Allí nos hacemos una penta. Yo lo veo, chicos, yo lo veo. No sé vosotros, pero... Tiro. Va, esto para farmear es una mierda. Eso sí, he probado malca y top, ¿vale? Y me ha gustado más junga. Y en top, tío, lo del farmear con él ahora, tío, se me hace bastante más difícil. Y ya no solo eso, sino que el gasto de mana creo que es bastante más grande. Por ahí, coño. Adenantamos el gatito. ¡Pum! Ahí está. Bueno, que viene otra vez. Nos va a tocar las bolas. Uy, esa cuna no sé por qué coño la ha hecho. Nos va a estar babysiteando, lo más seguro, así que... Hay que tener cuidado, ¿eh? O a lo mejor está ahí, ¿eh? Ah, mira, mira. Hostia, está por ahí, ¿eh? Vamos a poner un gatito aquí. Míralo, míralo, míralo. Aquí el ciego. Te voy a ir al gato do pao. Que le revientes. Es normal que no se haga babysit por el simple hecho de que ahora... 4-1, vacuin. Te cagas. Es que han hecho una cagada ahí, macho. Ha sido la hostia, ¿eh? Si no me diréis que no, es que ha sido bestia. Es que ha sido un canteo. Ahí está, vamos a tirar un gatito. Tío, me encantan los putos gatitos, tío, en serio. Esa es la hostia. ¿Qué es el ruido de fondo? Si queréis cierro la puerta, pero es que me voy a asar de calor. Mis sobrinos y esas mierdas. Ya tú sabes. Seguro que más de uno tiene una casa también, un poco... Va a ser que tengo un gatito aquí. Ahí está. Por si estaba ahí. Digo, más que nada, ten cuidado, porque a lo mejor no se aparece de la nada. Voy a poner aquí el ping. Vale, ya está. Perfecto. Es que no me fío un puto pelo ahora de Lee Sin, tío. Yo creo que lo mejor es incluso jugar un poco defensivo. Y ya cuando le vamos en otra línea, pues meternos a full. Pues yo es que hasta que no vea a Lee Sin, tío, no me fío. A la risa del gatito, es verdad, es verdad, chico. Bueno, espérate que ha venido el... Nuestra jungla. Es Bane. Interesante. No tengo flash, tío. Es que si no tiro va a flash, pero bueno. Va a hacer que good luck. Va a tirar en un ward. Nah. No, 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 que ya está. Si ya la va a rifregue yo. Mi hermana. Muchas gracias a esas 265 personitas. En serio, se agradece muchísimo. Hostias. Que está aquí el rubio. Ay, Dios. La ha liado, tío. La ha liado, mazo, tío. La ha liado un huevo, colega. Está todo loco. No, no, no. No te pelees, que perdemos. Joder, colega. Ahí sí. Vale, he preferido alejarlo. Ahí está, vale. Me la quedo yo, en serio. What? Tengo esta en acción, eh. Espérate, es que hay que ir a hacerlo con el flash. Bueno o no. Ahí está, vámonos. El gatito, el gatito. Vámonos. Hostia, chaval. Di que sí. Joder, que palizote le estamos metiendo, chaval. Que palizote, colega. ¿Cuánto va? 6-1, tío. 6-1, chaval. Wow. Eres Dios. Sí, mis cojones. Muchas gracias, Blip. Un saludo a Raúl. Cindy, Andrés, Devis. ¿Cuál crees que es el peor rework que hago? Sinceramente, a mí el de Maokai. Es que me sirve sin convencer del todo. Sinceramente, no sé, tío. Es que le falla algo. Yo creo que es lo del tema del mana. Es que no estoy seguro. O al menos me tengo que acostumbrar aún. A Zaku lo he probado solo una vez. Le está rentando el monster. ¿Qué te crees que iba a decir? Eso, a Maokai lo he probado. Bueno, a Maokai sí que lo he probado ya tres veces. Lo he probado en todo. En jungla y en support ahora mismo. La verdad es que no está mal. Pero, tío, en top no sé por qué. No me termina de convencer, tío. El nuevo Maokai en jungla, no sé. Y tened mucho cuidado cuando os toque en el equipo una queen. Porque como la FD Ace, tío, va a hacer roaming. Con el pajarito, tío. Es que mira lo que corre. Es que mira. Tiene el roaming de gratis, tío. Con lo que corre. No me jodas, tío. Parece Fernando Alonso. Qué tío. Es que es un canteo, boludo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pulsar esto. Ping. O si viene... La verdad es que no sé por qué coño está en mid. Podríamos seguirle reventando. Como Kai, tío. Además, tengo esto. Vamos a pingueárselo. Yo creo que podemos a full, eh. Le tiro eso, lo ralentizo y le damos un poquito de amor, chicos. Yo lo veo. Yo lo veo. Y espérate. Vamos a hacer la risa. Que me lo dijo antes Sun Tzu. Tío, soy fan. Y luego el otro. Nada, pero mola él. Me encanta la puta risa. No sé si la escucháis. Es la hostia, tío. Es la hostia. Triple Q. La W. Bueno, al menos le he stuneado justo y le he jodido la E, creo que es. Ah, qué mierda, tío. Qué mierda, qué mierda. Pero bueno. Podría haber salido mucho peor. Muchísimo peor. No he tirado esto, pero vamos. Tampoco iba a hacer mucho la mierda esta. Así que... Lo que me ha jodido sobre todo ha sido más que nada la ulti de Galio. Eso ha sido lo que me ha jodido hoy, tío. Pero qué coño es esto. Ori, pero qué haces bajando. Bueno, ahora mismo, hombre. Si están en torre a lo mejor con la ulti, si lo hace bien, se los carga. Pero vamos aún así. Porque son guaditos también, que si no. Pero es que ahora sí, lo que tenía que haber hecho Ori era pusear mid a full. No sé si se matara a alguien, pero... Yo opino que se tendría que haber quedado mid. No ha perdido farmeo, ha perdido tiempo, ha perdido nivel, ha perdido muchísimas cosas. ¿Y qué hace este aquí? Pero, ¿qué coño está aquí, tío? ¿Qué habrá dicho me con Gagopé? Que está muy bueno. Uy, mira. Uh, un ping. Tío, en serio, me hace más gracia los gatos dopados estos de hierbas, tío. Es que míralo, ¿eh? Que se ha tomado, colega. Me encanta, soy fan. Uh, warsitos. Vamos a por ellos. Muchísimas gracias a esas 272 personitas que me estáis viendo, más o menos. Si es que esto va bien, que no lo sé. Que a veces el restream este se me... Se me jodó un poquito. Y ahora que... Pero, tío, ¿qué estáis haciendo ahora, tío? No sé qué están haciendo ahora, colega. Tenemos las de ganar. Oye, me metería ahora con el flash W y la mato. Yo solo. Pero no me fío, ¿ves? Es que no sé dónde están los demás. Ahí están. Voy a romperlo. Vale. Lo he roto ya para que no... Hostia, ¿dónde va el otro? Pues yo he tirado una ulti aquí. Pues no lo he seguido, creo que no. Ah, está bien. No es fucking bad. Un saludo, tatán. Salud, tío. David. Muchas gracias a todos esos follows y suscripciones, chicos. Es que sois tantos que tampoco puedo ir viviendo en medio de la partida. No os puede ir dando la gracia, pero muchísimas gracias, chicos. En serio. Pero, joder, macho. Qué fail, tío. Qué puto fail, tío. Nada, yo sigo, eh. Ahora tiro a la ulti. Bueno, ahora tiro ya. Qué coño. Fail mío, eh. Fail mío. He failiado ahí. Qué flipas, tío. No sé en qué coño estaba pensando. Eso es Geal un poquito tarde, ¿no? Me parece a mí. Ha tirado el Geal Queen cuando he muerto, ¿no? Bueno, no pasa nada. Primera partida del día tampoco, ya ves tú. Sí, yo te diría que aumenta lo W y más y somos su poder. Yo lo veo más worth. Fíjate. A ver, vamos a ver el equipo enemigo. AP, AP. Nada, dan tres ADs, dos APs. Está bien. Eso, 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 eso. No, vamos a pillarnos la mierda esta. Sí, vamos a ir support, ¿vale, chicos? Vamos a ir full support. Mejor. Es que Queen mete una puta salvajada ahora mismo, tío. Es que, ¿cuánto va, tío? Diez, dos, vaya. Ah, chaval. Mete una salvajada, colega. No te preocupes por tu sobrino. No, hombre, sí. Si luego queda hasta gracioso, pero, joder. ¡Ay, qué bueno el vaqueo! Cuño, no lo había visto. Hostias. El vaqueo me mola, el vaqueo está chulo. ¿Qué dice? Es que no está leyendo el chat, la verdad. Ah, empaculo. Me da suerte, la verdad. Tío, a ver si me sirve, si me sirve. Ah, qué pena, no me ha seguido, tío. Buu, fuera. Ahí, Queen, se tenía que ir a Polisin, de una. Fíjate que yo creo que no lo hacíamos. Hemos roto a bot, así que bueno. Uh, top. ¿Qué hace el gilipollas este, tío? Será, es un normal. Ah, Queen, si siendo Queen, llegas en cero. Encima viene una Bain también. ¡Coño! Vale, perfecto. Vamos a ver más. Es que qué lenta es esta mierda, macho. Venga, mira a los gatitos, tío. Me hace más de gracia. Joder, pues me da la mierda, ulti. La verdad. La tiene un poquito mal, ¿no? Me parece a mí. Vale, está bien ahí a bot. Me parece bien. Chicos. Galia se tenía que ir a top. Que Galia se vaya a top. Ahí está la ulti. Y el puto flash. Bueno, está bien. Ya me has hecho gastar la ulti al flash. Y no tiene la pasiva, así que... La pasiva que llega la ulti. Hostias. Tío, puto. ¡Guau! ¿Qué cojones, tío? Bah, no. El puto Lee Sin. ¡Tío! Le he estado dando la queen. No me ha dejado echarla. Creo que estaba con la mierda esta de Galia. Bah, estoy jugando súper mal, tío. Estoy súper con el dejo concentrado. Lo siento mucho, chicos. Salud, Patricia. Ciego. Rayford. Que creo que ya te salude antes, creo. Salud, Carla. ¿Qué me he perdido? Pues a mí manqueando. Al principio he empezado bien, pero ahora mismo, en serio. Estoy súper... ¡Ah! Estoy nada concentrado. Lo siento mucho, chicos. Voy a tener que concentrarme un poquito. A ver, vamos a... No, no. No soy nivel 9, tío. Shit. Me tenía que haber pillado las botas de primeras. Fijaos. Fijaos. Estoy jugando súper mal, tío. Lo siento mucho, chicos. Os pido perdón. Estoy jugando súper mal. Voy a concentrarme ya. Vas a concentrarnos, chicos. Es que soy muchos subs. Muchos subs y muchos espectadores y esas vainas. Y, chicos, os vuelvo a decir, para todos los que estéis en YouTube viéndome, ¿vale? Agradecería que os fuerais a Twitch, ¿vale? Agradezco más las visitas en Twitch por el simple hecho de que aún soy chiquitito en Twitch y necesito apoyo, ¿vale? Ahí os dejo en el chat el link de Twitch. ¡Coño! ¡Joder! ¡Tengo la puta! ¡Tío! ¡Joder! Por poneros el link. Bueno, ya estoy, ya estoy. Al menos no he muerto. Ni todo el lápido de los wardes, pero es que... Hostia, estoy yendo. Cuidado. Cuidadito ahí. La salta en cero goma. Bueno, vamos a dejar ahí un gatito topado de esto. Sí, vamos a por eco. Yo lo veo. Tengo esta denominación aún, ¿eh? Ahí está. ¡Joder! No, no puedo hacer nada ahí. ¡Hijo de puta! ¡Joder, Galio! ¡Qué pesado! ¡Cómprate a mi voz, coño! Ahora. A su par... ¡Joder! Y ahora le salvo a la otra. ¿Qué hago en la puta? ¡Dios! ¡Qué asco, tío! Mira, chicos. Tened cuidado ahí. Tened cuidado. Tened cuidado. Es que no tengo oro, tío. Y sigo siendo nivel 8, tío. No subo ningún nivel desde que me fui. Y se salva. Claro, es que el otro no tenía mana. Y Ori sin mana, pues... Ya sabes. ¡Lol! ¡No, no, 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 no! ¡Lo he stuneado! ¡Lo he stuneado! Bueno, al menos se lo queda a Ori. Además tiene doble bufo. Al menos... Algo es algo, chicos. Podría haber salido mucho peor. Pero en serio, tío. Estoy jugando con el puto culo, tío. Esta partida, pero con el culo. ¡Lol! ¿Lol? ¿Qué ha hecho ahí Trinda? ¿Por qué se ha dado la vuelta, tío? Ahí se le ha ido el click. Se le ha puesto nerviosito o algo. Se le ha ido el click. Sí que flipas. Este Trinda es un poco filipollas, ¿no? Joder, macho. Qué mierda básicos tiene, tío. Es que... Hace así hasta que lo da, tío. Joder, macho. Ha sido todo mi equipo al nivel 30. Vamos, no me jodas, tío. Joder. Tiro. Es que... ¡Bien! ¡Bien! Esto es mío, esto es mío. Sí que tened cuidado, chicos. Están todos por ahí. Vamos a guardear el... Bueno, vale. Ya no lo guardeo. Esto se... Esto... Es un poquito... Cagada, ¿eh? Tengo ulti, eh. Tengo ulti. ¡Chicos! ¡Chicos! Ah, qué mal, tío. Tío, he intentado hacer flash de la pared, pero no me han dejado. Ha sido supermastoon, tío. He pillado... Además, he pillado Kalista. He pillado Lee Sin también, pero... Me ando un poquito por... ¿No? Por detrás. Y esa vaina es... Para, 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 para... ¿Cómo dono? Muchas gracias en el nexo y desde Twitch, tío. Métete en Twitch. Bueno, estás ya en Twitch, por lo que veo. Eh, abajo tienes lo de donación y eso. Yo salido JS, ¿no? Vale, bien. Buena, buena. Tenemos que defender a Queen y ya está. Es GG. Es más, me voy a pillar todos los ítems, pues eso. De support. Redención, Solari, etc, etc, para defender a Queen, todo lo que pueda. A la bestia. Es más, lo más seguro es que... Yo creo que me voy a guardar la W y todas esas mierdas, solo para cuando vayan a por... A por Queen. Sí, voy a por Queen, ¿verdad? Por este. Aunque hay Co... Va a 4, 5, 4. Orianna, bueno, 2, 2, 8. No va mal tampoco. Con 136 de farmeo. De farmeo. No, no. En serio, ¿pero qué hacéis, chicos? Pero no estáis. Joder. Que se pelean en Parla. Ah, que acabé de morir. Joder, otro en bot. Ah, yo estoy yendo, pero... Uff, miedito me dan. ¿Me da? Sí, ha llegado. Está bien. Tú no eres capaz. ¿Qué cojones, tío? ¿Me estás contando, loco? Matando a una FK, GG. Te jodes. ¿Suis tan tontitos? Y pues, a esta mierda un poquito. Voy a guardar esa Paynex. La verdad es que estoy jugando como si fuera un personaje de línea. Estoy jugando support. Como si estuviera jugando con un top o un jungla. O un mid. Cualquier cosa menos un support. Va, dragón sale ya, ¿eh? Joder, otro en V. Dios, vamos a correr como unos cabrones. Hombre, a Queen. Quiera que no. Yamaguin no le viene mal, ¿eh? Pero hay que romper ya, mate. Uy, que la gaza me acaba de entrar. Pi, 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 pi. Tiro, tiro. Vale, perfecto, chicos. Y para los que... Para los nuevos que estéis en YouTube, ya sabéis que también estoy streameando en Twitch. Y preferiría incluso que me vierais desde Twitch, ¿vale? Que necesito bastante apoyo. ¡Guau! Lo han hecho de puta madre. Y ahí lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo han hecho muy, muy bien. Vale, bien, perfecto. Ha salido bien, ha salido bien. Tengo flash, ¿eh? Vale, perfecto. Buenísimo, chicos. Metemos el gatito aquí en la hierba para que se dope. Bueno, para que se quede ahí, ¿qué coño? Ahí quiere tresito, pero bueno. Vale, está... Estaba... No. Nada, está roto eso. Eso ya está roto. Va a romper el inhibi. Lo que tenemos que hacer es varón. No, no, que no les daba tiempo, no les daba tiempo. Eso está roto. Lo que teníamos que haber hecho era cuatro de nosotros ir a varón. Que estaba roto eso ya. Pues eso. No sé si estaba roto, pero bueno. Vamos a Piano Solari que además mete muchísimo eco, por lo que veo, pero muchísimo. Y ahora mismo tendríamos varón hecho, pero bueno. El inhibio estaría roto, pero con varón. Pero bueno, está bien. Ya no te hemos varón, tío. Qué miedo. Hostias. Tío, es que no puedes... Me tengo en la puta. No me digas que no muere, por favor. Una mierda. Una mierda. ¡Ha hecho un flash también, Ori! No jodas, tío. Fuck. Qué mierda. Tenemos que hacer nada de salvar a los hitos, pero bueno. Vamos a salvar a los hitos. ¿Qué coño? No sé, estamos perdiendo tiempo. Vamos a tirar gatitos, chicos. Vamos a tirar gatitos. ¡Coño! Joder, varón, tío. Hostia, mete, ¿no, niño? Cuánto amor me tiene. Vale, está bien, chicos. Good job. Vamos a Piano Solari. Sí, vamos a ir a por la promesa del caballero. Vamos a fedear aquí a nuestra Queen. Vamos a ayudarla. Va a ser aún más fuerte. Muchas gracias a todos esos followers y suscriptores en YouTube. En serio, se agradece muchísimo el apoyo, chicos. Se agradece que no os hacéis una puta idea. Me podría leer todos los nombres, pero es que estoy en medio de una partida y no es plan tampoco, ¿vale? Sorry, chicos. ¿Qué ha pasado? Pero joder, me cao en la puta. Es un poco coñazo pelear contra un Trynda, tío. Y más con uno que está en prima vez. Yo creo que podemos pillarle... Es que están todos vivos, tío. ¡Coño! Joder, qué susto, tú. Voy a ir a guardear, pero con cuidadito. Tengo que pillarme la lente del oráculo, que no me la he pillado aún, ¿eh? Puchamos esto con cuidado, claro. Sí, me da mi que... No, 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 no entres, tío. Pues yo no sé por qué coño me he dado la vuelta. No, la verdad es que es un gilipollas. No sé por qué coño me he dado la vuelta, ¿eh? Ya que he visto a Queen entrando y he dicho no, y he ido. Ay, gilipollas de mí. Lo siento mucho, chicos. Estoy jugando con el culo. Estoy que no estoy, tío. Estoy que no estoy. Lo siento mucho, chicos. Y muchas gracias a esas 72 personalizas que estáis en Twitch, a esas 212... Joder, si es un huevo, cabrones, que estáis ahí en YouTube. Se agradece muchísimo, chicos, en serio. No os hacéis una idea. Y bueno, y para los nuevos que hayáis entrado ahora en YouTube, digo lo de antes, agradecería bastante que os metierais también en Twitch a verme. Por el simple hecho de que en Twitch necesito bastante apoyo. Vale, sería un muy pequeñito y eso. Y pues, joder, se agradecería bastante el apoyo, tíos. Ah, no se me abría el null, tío. Digo, what? ¿Qué cojones, tío? Tengo revención, eh. Esta partida es un poco... Uf. Tico, stop. Vale, aquí está nuestra amiga... Queen. Muchas gracias, chicos, en serio. Por los followers y los sublicciones. Estos gilipollas, no para de hacer esta mierda. Te ha ponido nervios, tío. No se hacen dragón, tío, de gratis. Es que no podemos hacer nada. Encima somos solo tres vivos. Que se venga a hacer el Red. Necesita el Red Queen, eh. Y más contra el Trinidad. Es que tenemos que estar todos juntos, si no, no hacemos una mierda. Y si les pillamos ahí con un flash W y pillo a alguien. Hay que hacer, me tenía que haber metido a putísima Julia, ya está. Vale, perfecto, buenísima. Vale, muy buena. No, 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 voy, 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 voy. No, no, tío. Llévate a redención, pero joder, has caído rápido, no lo siguiente. Ahí, bien, me fui con él. Perfecto. No, tenía flash aún, tío. Vamos, no meto los huevos, tío. No tenía flash, olvídate. No me esperaba que tuviera flash aún, sinceramente, pero bueno. Tengo que tener cuidado porque tienen war por aquí, saben que estoy aquí, solo. Toma, gatito. No puedo vaquear, no me deja Kalista, entonces me va a quedar aquí. No podría vaquear, tío. Uf, me lo maldigo, como me pilla ahora, macho. Ay, coño, pilla esto. Gracias. Estoy yendo, estoy yendo. Ay, es que Vin la ha cagado mucho porque se metió sola en Río. Y eso ha sido lo que la deja ahí un poco jodidilla, pero bueno. Oh, bueno, ha hecho flash, ha hecho flash. Kalista no F. Kalista no F. Muchas gracias, en serio, de las suscripciones y los followers. Me encantaría irlos leyendo, pero sí es un huevo y estoy en medio de una partida. Así que no es plan, chicos, entenderlo. Hostia, joder, qué susto. Vale, está bien, chicos, está bien. Vale, ha gastado la ult, tío. Eso está bien, también. Vale, buenísima, buenísima. Oh, Trinda, Trinda, Trinda. Hijo de puta. Nada, da igual. Varón, varón. Varón, 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 varón. Tampoco podemos hacer mucho ahí, así que... Vale, Queen yo creo que puede defenderse perfectamente. Siendo Queen, mira, defende sobrísima. Ha hecho muy bien Queen ahí, yendo. No creí que le quitase tantísimo, eh. Joder, chaval. Eso me han dado hostias, vale, me ha podido. No sé yo si ha sido buena idea que se fuera... Sí, bueno, sí. No está mal, no está mal. Muy buena, chicos. Vale, tengo la mierda de esta. No, ven, 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 coño. Bueno, no vengas, chao. O sea, ahora sí, ¿no? Ahí. Joder. Le quería poner la coronita. No, 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 no. Ahí pudo... Ay, qué buena, qué buena. No, ven, 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 coño. Ven, pero acércate. Acércate. Vale, a este le meto esta una acción por el simple hecho de que no quiero que se hape. Más que nada. Vale, buenísima. Chicos, chicos. Queen baquea. Queen baquea. O bueno, que baquee otro, pero... Es que por eso mismo, porque es que Queen mira lo que corre. Pero que se quede alguien. Vein. Vein. Bueno, he puesto baune. Joder. Galio y yo, si vamos a romper mañana. No, y mañana. Oh, hostias. Coño, buena. O sea, la verdad es que se me ha ido la pinza, se me fue. Ahí se me ha ido un poquito. No podíamos tirar. Joder, que no. Sí podíamos, eh. Sí podíamos. Podría haber tanqueado perfectamente la torre. Yo y con Bane la tiramos en cero coma. Uy, esa ulti ahí. Esa ulti. 75 espectadores en Twitch. Muchísimas gracias a esas 75 personitas. Y en serio, todos los que estéis en YouTube, si os podéis pasar a Twitch, os lo agradecería muchísimo, tíos. Pero muchísimo, en serio. Bueno, os paso ahí los links otra vez. Si me podéis apoyar desde Twitch, la verdad que os lo agradecería bastante, tíos. Pero muchísimo. Tío, qué partida más. Coñazo, es que putos trindas, tío. Qué asco. Que son un coñazo, tío. Es que a uno se le quitan incluso la gana de jugar contra un trindar. En Premade, claro. Si en Premade es un puta mierda. Esto... Yo le voy a hacer dragonsito. Ya se está jugando 35.000 veces mejor que nosotros. Eso, desde luego. Tampoco es que esté muy concentrado, la verdad. Pero bueno. No, no, no. Vale, ha gastado la ulti. Está bien. Está bien, está bien. Se han hecho dragón, tío. Es que se han quedado todos ahí defendiendo, tío. Con que defendiera uno, yo creo... No tiraban, pero bueno. Es que se han quedado todos, tío. Tienen el Drake, eh, chicos. Ahora sí que estamos... Hora de perder. Lo bueno de Queen es eso, que... A trindar se lo debería hacer en cero coma. En un momento, plas, plas. Bajo lo que corre, le debería pillar muy rápido. Voy a ponerle un acento y he puesto una leña. Me pasa mucho. Está jodidilla la partida, la verdad. Está jodidilla, ya sé. ¡Eh! ¡Joder! En vez de a la L le he dado tres. Me cago en la puta. Joder, yo también. Ya me vale. No tenemos a Lari. Bien. La voz que sea la hostia, ¿verdad? Ayudar, ayuda. ¿En teamfight? Es que tenemos que esperar que se le falle al dragón. A no ser que pillemos a alguien ahí solo y en un momento, plas, le demos de hostias. Sí, hay que guardear. Vamos a guardear toda la zona. No, en todo caso vendría por aquí. Trindad. Es que tengo que guardear varón, sí o sí, tío. La verdad es que tendríamos que estar en course. No digo que no, pero yo qué sé. ¿Se ve negro? No jodas. Ah, pues sí. Creo que eres la única, ¿eh? Porque nadie más se está quejando por lo que veo. Tiro. 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 Sí. Vamos, ciego. Por si acaso, salta ahora para acá o no. No me jodas, tío. En serio. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. ¿Cómo? Joder, ¿cómo corre el cabrón? Tío, en puto serio, en parkour. Tío, no me jodas, tío. ¿Pero cómo corre el condenado? Hostias, tú, 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 tú. Varón, varón. Queen, queen, queen. Queen tendría que venirse a Toby. Es que, tío, si matamos a Lee Sin, Lee Sin no lo puede robar perfectamente, tío. ¡Hostias! La ulti. Hay que pararla como sea. A los dos. ¡Ay! ¡Qué pena, tío! La puta, eh. Pero bueno, está bien. Bueno, no, no, no. Sí, 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 sí. Ahí, ahí. Eso les iba a decir. Estos dos varón y esta aquí. Bueno, está Trinda vivo, ¿eh? Pero bueno, es queen. Yo te diría de intentar inibi, ¿eh? Y en una de estas, bueno, está eco también. Es que... Bueno, pues nada, varón y ya está. No es worth. Me pillo otra poti. Así soy súper grandesito. Pues eso, muchísimas gracias a todos los que me estáis viendo. Y muchísimas... ¡Oh! 80 espectadores en Twitch. Muchísimas gracias a esas 80 personitas que me estáis viendo desde Twitch. En serio, se agradece muchísimo, tíos. Se agradece muchísimo. ¡Pan pan 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 pan. ¡Turu tutum! Un saludo a Feli. Un saludo a Reoli. Santi. Sergio. Zarcaos. ¡Turu tururururum! ¡Turu tururururum! ¡Buah! ¡Estito roto! Es que una puta Vayne, tío. Es un personaje hace let game, tío. Es que es acojonante. Muchísimas gracias, Susana, por ese comentario. Me vas a sonrojar. Es LP. Es que están todos vivos, tío. Vale, mira. Está Trim de aquí. Está Trim de en top. ¿Cómo corre la puta? La maldita Queen, ¿eh? Es que es acojonante, macho. No está Kalista, ¿eh? Que Kalista está en bot. Kalista es que está en bot. Pero, Ori, coño. ¿Quieres a distancia? ¡Uy! ¡Qué salvada, chaval! ¡Qué salvada! ¡Ulti! Joder, y justo moriré con la puta. No da igual. ¡Qué salvada! ¡Uy, uy, uy, uy! Eso ha sido precioso. Eso ha sido precioso. Me dije, ¿no, chavales? ¡Vámonos! ¡Párale, párale, párale, párale! ¡Párale, párale! Me va a parar mañana. Bien, chicos. Buenísimo, chicos. Tenemos el balón. ¿Vas a fedear a los minions estos? Para que corran un poquito más también. Oye, estos tres. ¡Ah, que se nos ha... ¡Ay, que yo no tengo balón! Yo como gilipollas ahí. Habla de los minions, diga ese, coño. Joder. ¡Gil! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenísima, chicos. Buenísima. Muchísimas gracias por haber visto el gameplay o el streaming en este caso. Y, pues nada más, chicos. Ya os doy. Si os gusta, like. Si no os ha gustado, deslike. Dejame un like, un like y un comentario. ¿Qué os ha parecido? Y hasta la siguiente.